Decide como Madre, hoy así tiene nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, los corazones de cada uno de vosotros. Fuente el aplauso, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestra Señora del Valle! ¡Caucete levanta sus brazos! ¡Caucete levanta su corazón para saludar a nuestra Madre! ¡Viva la Virgen de la Hace! ¡Cristo, Cristo Rey! ¡Un fuerte aplauso para Cristo Rey! ¡Que hoy viene acompañando a su Madre! ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuertes los aplausos! ¡Viva nuestra Señora del Valle! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el pueblo de Caucete! ¡Viva nuestra Madre del Valle! ¡Fuertes los aplausos! ¡Viva Cristo Rey! ¡No dejemos de aplaudir! ¡No dejemos de alentar! ¡A Cristo Rey! ¡Que hoy en esta tarde quiso estar junto a la Madre! ¡Acompañándola! ¡Acompañándote también al pueblo de Caucete! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestra Madre del Valle! ¡Fuertes los aplausos! ¡Viva nuestra Madre del Valle! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Madre del Valle! ¡Viva! ¡Vivaración! Grandivas, historias, hermosas y paz A ver gracias divinas, a nuestra Argentina Provincias tu luz Conservas tu historia, su escudo y bandera Venidas, señeras, en voz de Jesús Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra madre Viva nuestra madre del valle Fuertes esos aplausos, causete Viva nuestra madre del valle Alcemos nuestras voces, nuestro corazón, nuestro pañuelo Acompañemos con nuestro canto a nuestra madre Viva nuestra madre del valle Viva la madre del valle Fuertes esos aplausos, amén Viva la madre del valle Con alegría, con alegría que recibe caucete Viva la virgen del valle Amén, amén, amén Viva la madre del valle Unidos por los acordes de nuestra canción patria Renovemos a la luz del creador de la bandera Nuestros ideales de libertad Recordando que sólo en el diario Compromiso de todos y cada uno de los argentinos Los laureles conseguidos serán conservados De manera eterna A continuación, con respeto y emoción Entonamos las estrofas del himno nacional argentino Entre f China Atentos firme Música 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 Agradecemos con este fuerte aplauso a la banda de la policía de San Juan que hoy estuvo presente para celebrar la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Valle Gracias por su presencia entre nosotros, entre los cauceteros Música 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 Con inmensa alegría hemos honrado a nuestra Vice Patrona la Virgen del Valle y hoy celebramos su fiesta convocados por nuestro Padre y unidos fraternalmente participemos de la Santa Eucaristía Música 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 Música